Vean los colores que tiene esta playita, esto si es blanco, blanco, blanco Al menos por lo que estoy viendo, esto si me tiene bien emocionado Creo que no tiene sargazo Y esto lo convierte en el puerto más importante de todo Yucatán y de la Riviera entera Hermanazos y hermanazos, sean todos, todos bienvenidos a un nuevo videito En el que el día, el día de hoy vamos a estar visitando algo que no es un puerto Pero se llama como un puerto, es más bien una ciudad aquí en Yucatán Y esto es Puerto Progreso Así es mis queridos hermanazos Hemos llegado a un lugar bien interesante, o sea bien curioso Porque, a ver, muchos lo conocen esto como la playa pues de Mérida Porque Mérida pues no tiene playa Y la única lugar más cerca que tenga playa, que tenga mar, acceso al mar Es aquí, Puerto Progreso Y es que vean, vean, vean los colores que tiene esta playita Esto si es blanco, blanco, blanco Ahorita está nublado, pero esto si es blanco, blanco, blanco El agua es turquesa, turquesa, turquesa Esto si es, esto para mi si es una ciudad blanca Esto si se nota que es una ciudad blanca Bueno, pues resulta que el faro de esta ciudad de progreso Así como lo ven, tiene más ya de 100 años Pero sigue funcional O sea, sigue funcionando para lo que es Para avisar a los barcos que vienen aproximándose a la costa Pero así como lo ven, sigue siendo funcional Está hecho de buena madera Y digamos que el faro, así como lo ven, además de que cumple su función de ser un faro También es el punto o el icono más importante de aquí de progreso Ese faro es como, están las fotografías Y esto que tengo atrás de mí es su mercado Es el mercado aquí de progreso Y aquí pues puedes encontrar de todo Desde comida hasta tienditas Pero sobre todo, pues recuerditos, ¿no? Si quieres decirle a alguien Oye, fui a progreso y aquí es este lugar Y en general las calles sí están bien curiosas Sí están como muy estilo portuario, ¿sabes? Sí, todo blanco, todo blanquito Haciendo el honor a su hermana a la ciudad de Mérida A la ciudad blanca Bueno, pues aquí las calles también son blancas Las banquetas también son blancas Sí, literalmente vean Todo, todo, todo esto tiene que ser blanco Hasta dominos Como que esto es la ciudad de Grecia Donde todo es blanco Bueno, aquí más o menos es igual Todo lo tienen que poner blanco Algo que cabe destacar de este lugar De lo poco que estoy ahorita viendo Es que además de su agua bastante bonita Que está allá atrás Y su arena bastante también bonita Que está aquí Su muelle, su malecón Es bastante, bastante interesante Porque, o sea, es como Muy peliculesco de su muelle En plan, vas caminando aquí Todo normalón Pero tienen sus sillas Tienen como que su espacio público Para que, este, pues la gente Se llega a sentar aquí En el muelle y tal Y tiene unas mesas Que hasta parece que si Esto fuera un restaurante ¿Ustedes díganme cuánto les cobrarían Si esto fuera un restaurante? Por esta vista Este puerto que están viendo Justamente atrás de mí Fue fundado en 1871 Y fue fundado como un puerto Por eso se llama Puerto Progreso Sin embargo, cuatro años después Ya se le dio el título de la ciudad Entonces realmente No es que estemos en un puerto como tal Aunque sí es un puerto Sino que estamos en una ciudad Totalmente diferente Y aparte a Mérida Básicamente, este puerto Que, de hecho, empezó Como en el que estoy yo parado Que es un puerto más sencillito Y luego se terminó convirtiendo En esa brutalidad Que tengo atrás de mí Este puerto comenzó Como una necesidad ¿Por qué? Porque todos los productos Llegaban a Cizal Al puerto de Cizal Sin embargo, Cizal Queda muy retirado de Mérida Entonces dijeron Oye, bro Necesitamos un lugar Que esté cercano a Mérida Para que el transporte De mercancías No sea tan tardado Y mil cosas más Y es ahí cuando se funda Puerto Progreso Y esto lo convierte En el puerto más importante De todo Yucatán Y de la Riviera entera Pues miren Realmente Lo que se le dice El puerto Y donde se transporta Toda la mercancía Viene desde Hasta allá O por aquí Recorre todo Todo esto Como ese camión City Que va ahí Y ahí hasta el fondo No sé si lo logran ver Esos Esos justamente Esos que están por ahí Al fondito Son los barcos Que importan Y exportan productos Oigan y luego Parece que estamos En un lugar Bien instagramable ¿Ya vieron esto? Tiene su propia Como que feria De pueblito Tiene varios juegos Allá al fondo Acá tiene otro Pero está bien Bien peliculesco ¿No? Así como Acá está En la playa Acá hay juegos Allá hay una rueda De la fortuna Bien interesante Digo si está Medio abandonado ¿No? Aquí En teoría Si esto estaba Funcionando Este era un buen Punto para venir Pero pues ahorita Ya está Abandonadón Pero les digo Para fotos Instagrameables La verdad Es que está Bastante cool Si quedas aquí Fotitos Buenazas Saben Me siento Como en una especie De zombie land No si vieron Esa película Pero me siento Así con una feria Medio semi abandonada En la orilla del mar La neta Aquí se pueden sacar Buenas pics Para insta Y justamente Esto es lo que está Debajo De El gran Puente del muelle Del con objeto Y nada No manches Si está Impresionante De hecho Aquí Es un lugar Para que No sé La gente Venga a reunirse La sombrita Se tomen Una cervecita Y tal Está cool Está chido Y una vez que sales De ese Tunelcito Ahora si ya está Como que la playa Bonita La playa Famosa De Puerto Progreso La playa Que es blanquita Y pues aquí está Toda la people Que busca playa Son de Mérida Y bastante bonita Su playa Al menos Por lo que estoy viendo Esto si me tiene bien Emocionado Creo que no tiene sargazo Oigan creo que si Creo que en este lugar No hay sargazo Que maravilla Que cosa más bonita Lo que si estoy viendo Es que por ejemplo La arena de aquí De Puerto Progreso Está conformada Por muchas conchitas Entonces la arena Digamos que no es tan suave Digo por ejemplo Para los que vengan aquí En chancla Pues con cuidado Porque se pueden clavar Una conchita Porque está conformada Puras 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 conchitas Pero vean Casi no tiene sargazo Por favor No me digas Que ese carnal Está acampando En frente de la playa Si si Me está ganando Garrafalmente Y brutalmente Con el tema Del mochilazo Pienes decir algo Que si me está gustando Mucho Puerto Progreso Es que tiene un montón De palapitas O sea hay un montón Vean 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 cuantas hay Para que te cubras del sol O en su defecto En este caso De la lluvia Y lo que me gusta Es que hay unas Que son públicas O sea no tienen sillas Ni nada Te puedes sentar En la arena Pero al menos tienen No como Cancún Playa y Carmen Ellos no No tienen No manejan de esas No se las viene manejando Y aquí eso si está Bastante cool Y bastante bien Bien pensado Y bueno como tal Les digo aquí Te puedes sentar Todo bien bonito Y tal Y aquí estar un rato Puedes aquí comprarte No sé tu cerveza O tu agua Y estar aquí sentada La verdad es un excelente Excelentísimo Excelentísimo plan Por si no quieres Y eso si un putazo Es que Este tipo de cosas De que hay una palapa Pues gratis Y digo gratis Porque puedes sentarte Sin ningún problema Y cubrirte el sol Eso no está En ninguna otra playa Y me gusta recalcarlo Y me gusta decirlo Por si alguien quiere Ir a una playa En la que haya palapas Este bonita la playa La arena es La verdad es que Es bastante La verdad es que Es bastante blanquita Digo ahorita Todo se está viendo De otro color Porque pues está Nubladón De hecho El restaurantito Que está Enfrente Enfrente de mí Que es Este de aquí Enfrente Es como El más popular Y ahorita Vamos a estar Yendo para allá Porque en este lugar Tú pides tu bebida Y solamente pagas bebida Todo lo demás La comida va Aparte de la casa Entonces Bastante interesante Ahora Al lugar Al que vinimos A parar Es un lugar bastante Que me lo recomendaron Mucho Sobre todo Los lugareños De aquí Que se llama Eladio Y aquí El sistema Es bastante Curioso Porque aquí Pides de tomar Pides rondas de tomar Y te van trayendo Botana de comida Yucateca Entonces como tal No pagas la comida Sino que te lo cargan Todo a la bebida Es un sistema Que nunca había Yo probado La verdad Pero se ve que está cool Y está bastante lleno Así que vamos a ver Qué tal Y pues aquí vamos a estar Esto creo que sí Es una experiencia Muy yucateca Porque es un sistema Diferente Y además Con comida yucateca O sea Es botana yucateca Según lo que dijeron Si ahorita me traen papas Y chicharrones De la ciudad de México Te juro que me voy a dar Un infarto Porque yo vine Por comida yucateca Así que Vamos a ver qué tal Y el lugar está bastante cool Y como siempre Toda esta experiencia culinaria Ya la verán En mi video De comida yucateca Oigan No Pues qué bien Se come en el adiós La neta Es justamente este lugar Que está atrás de mí Está al ladito De la estatua Está acá Y no No manchen Qué bien se come No tiene la calidad gastronómica Como del museo De gastronomía Pero Pues la neta Muy bien Muy bien Muy bien La verdad Me gustó bastante Y precisamente El lugar en el que voy caminando Es como la parte del malecón La parte que está más próxima A la playa Y esta es como su quinta avenida Digo Para los que más o menos Ubican Playa del Carmen Y si no lo ubican También tengo un video Playa del Carmen Y es como una quinta avenida Diferente Más austera No tan profesional No tan crack Como la de la quinta avenida Pero es parecidísima Y está bien interesante Porque aquí se ve que también Hay puestos O sea Todo este lado Son restaurantes Y puestitos ahí De sombreros y tal Pero también de este lado Del otro lado También tienes ahí puestecitos De que Ay pues te quieres pedir Una agüita Para el calorcín Y a ver Aquí lo interesante Es que esto tiene la forma Como de Cancún Digamos que es como una isla Pero no es una isla Por dos partecitas Que no la dejan ser una isla Y se transforma Como una bahía Básicamente Y mide kilómetros Y kilómetros No solamente Donde yo estoy caminando Que vean Cuánto me falta Por terminar Por caminar Sino que en general Puerto Progreso Mide Siete kilómetros O sea Esta güea Es bastante Bastante extensa Ahora En general Aquí Puerto Progreso Tiene muchas cosas Que hacer En general Hay varias cosas Que visitar Hay varios cenotes Al igual que todo Yucatán Pero aquí hay unos cenotes Bastante bonitos También hay manglares Donde hay lagartos Hay incluso hasta lugares Donde hay flamingos Para que los vayas a ver Y todo eso Pero todo Ese tipo de cosas Quedan un poquito Apartados Esto es básicamente Como si estuviéramos Hablando de un Cozumel En el que Cozumel Tiene muchas cosas que hacer Pero necesitas Transporte Necesitas ya sea Una bicicleta Ya sea un coche Ya sea transporte público Ya sea taxi Lo que sea Pero necesitas moverte Transporte Porque caminando Es bastante imposible Incluso en bici Es bastante difícil Pero bueno Mi error fue que Llegué un poquito tarde Y también Aquí hay una cosa Bien loca De Puerto Progreso Y sobre todo De Yucatán Y es que no sé Si ustedes sabían Pero aquí Aquí en Yucatán Y en el lugar En el que estamos Fue donde cayó El meteorito Que extinguió Toda la vida Hace 66 millones De años Ajá Hace 66 millones De años Cerquita de aquí A unos cuantos kilómetros De donde estoy Y ese es el cráter De Chicxulub Y es un cráter Bastante imponente Un cráter bastante grande Y está a unos cuantos kilómetros De aquí Justamente está bastante cerca Y a memoria de eso Se creó un museo Y un sendero jurásico Para Pues sobre todo Para los niños Que les gusta ver ahí Dinosaurios Hay muchos dinosaurios robóticos Y hay bastantitas cosas Que hacer en ese sentido Entonces que es Bastante 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 bonito este lugar Y pues La verdad me gustó Mucho Muchísimo Muchísimo Puerto Progreso Y pues Nada gente Muchas gracias No olviden en comentar Lo que ustedes quieran En dejar su like En suscribirse Si les gustó Este recorrido breve Pero bonito Por Puerto Progreso Y pues Con este tipo De mar Tan bonito De fondo Me despido Les mando Un fuerte abrazo Un gran saludito Y muchas gracias Por verme De verdad Que bueno Que les esté Gustando ver Este tipo De videos De mi aventura Así que Besitos A todos A todos Nos vemos Gracias.